En las fechas navideñas los grandes protagonistas son los niños, ya que inundan los hogares con su ilusión y alegría a la espera de la llegada de Papá Noel o los Reyes Magos. Terán estos tiempos de crisis a buen seguro que muchos no podrán abrir un regalo estas navidades, pero en Castrillón, gracias a la iniciativa del BBVA, muchos de ellos lo podrán hacer. El banco ha comprado 110 juguetes que ha entregado el Ayuntamiento de Castrillón para que se repartan entre los más desfavorecidos. El consistorio castrionense se puso en contacto con Cruz Roja, con quien tiene convenio, y es la entidad encargada de repartir todos estos juguetes a las familias más desfavorecidas del Consejo. Por lo menos que todos los niños puedan tener su día de reyes y puedan no tener ninguna discriminación por motivos económicos de sus padres o de sus familias. Y al mismo tiempo también hacen una donación importante de caramelos para la cabalgata, junto con otra de las empresas que trabajan en el municipio, que es Daorge, que también ha donado 400 kilos de caramelos para la cabalgata. Pues sin duda una gran iniciativa que sirve para que muchos niños del municipio de Castrillón mantengan viva la ilusión para las próximas navidades. Gracias. 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 Gracias.